Domingo 7 hicimos el festejo tan anhelado, después de la pandemia que hemos vivido todos, pudimos realizar de vuelta el festejo del Día del Niño, donde participaron más de 150 niños, hijos de afiliados, nietos de afiliados, los cuales se pudieron llevar un regalo cada uno y pudieron festejar de la Kermés, de los juegos que tiene la municipalidad, que la verdad que la pasaron muy lindos los chicos. ¿Dónde se realizó la actividad? Acá en el Zoom del sindicato, que cuenta con iluminación, sonido, que se pudo usar el sonido y la iluminación del sindicato, y también tuvimos animación de la banda del juguete y participó también un conjunto de una comparsa que estuvo animando la fiesta. ¿Cuántos niños asistieron aproximadamente? Por el cálculo que tuvimos, más de 150 chicos, como te decía, y los cuales todos pudieron llevarse sorpresas y regalos. ¿También se unió la gente de la comunidad? Algunos chicos, sí, del barrio, que son los que están siempre jugando por esta zona, participaron y, bueno, les dejamos entrar para que participen también.